¡Feliz cumpleaños, papi! 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 ¡Feliz cumplea ¡Gracias por ver el video! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Suscríbete! ¡Me dais! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felicidades! Oh oh, feliz cumpleaños, Cati, feliz cumpleaños, Cati. Así que los cumpleaños, Cati, feliz cumpleaños, Cati. A ver, ayúdala que le haga la lucha a cortar. La lucha a cortar. A ver, saca foto con mi cartel. ¿Por qué? Sí, cuando me hicieron mi cumpleaños. Mira, mira. No, no, pero vamos a darle. ¿Vieron, has apagado las... Pasa el pastel. ¡Bien, bravo! Sí, güey. Sí, güey. Ya. Espérate. ¿Qué? Estoy comiendo pastel, Lino. Estoy comiendo pastel. Te habla. No te vayas porque se va la señora. No te muevas. Le estoy comiendo mi pastel y le quiero... Sí. Sí. Y yo también, Lina. Sí. Sí. Sí, Lina. Te amo. Te quiero. Sí, Lina. Te amo. Te quiero. Te amo. Sí. No. Está tranquila. Pues, si no, nada nos invitó un dos tragos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Cati! ¡Cati! ¡Qué lisa papá!